La provincia de Neuquén, creo que es un ejemplo muy importante y así lo indican sus números de crecimiento económico a partir de una de esas mesas sectoriales que permitió desarrollar de verdad el potencial de una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo. La producción de gas y petróleo venía cayendo hasta el 2015 porque faltaba infraestructura y había pocos incentivos para invertir, por más acuerdos puntuales secretos que se pudieran hacer, no era el camino para el desarrollo de Vaca Muerta. Y junto al gobierno provincial y la mesa de Vaca Muerta y sindicalistas y gobiernos locales y empresarios, se pudo multiplicar la producción de gas y petróleo, mejorando los ingresos por regalías de Neuquén que hoy cubren el 25% del gasto primario de la provincia, 7% más que en el 2015. El año pasado la provincia recibió más de 24.000 millones de pesos del gobierno nacional, 4% más de lo que recibía en el 2015, ajustado por inflación. Pero además financiamos 102 obras por más de 2.000 millones de pesos y hay otras 154 obras en ejecución por más de 7.000 millones de pesos. Para dar algunos ejemplos, finalizamos el tercer puente entre Chipolete y Neuquén sobre la ruta 22, una obra que había comenzado a mediados del 2001 y se detuvo a mediados del 2005, reactivada por nuestra gestión en el 2016 y terminada. Estamos duplicando la calzada de la ruta 51 entre Centenario y Anielo para mejorar la comunicación con Vaca Muerta. En Anielo además inauguramos un hospital. En 2017 terminamos la nueva pista del aeropuerto de Chapelco, invertimos 210 millones de pesos en reparar calles de rodaje y la plataforma comercial, instalar un nuevo sistema de abalizamiento y reparar además el acceso al aeropuerto. En 2018 por el aeropuerto de Neuquén pasaron algo más de un millón de personas, 43% más que en 2015. En lo que va del año el crecimiento es del 62%. Chapelco el crecimiento es aún más impactante. Entre 2015 y 2018 se triplicó prácticamente la cantidad de pasajeros que se utiliza en ese aeropuerto. En abril del 2017 finalizamos la ampliación de la planta tronador de la ciudad de Neuquén que permite tratar los líquidos cloacales de más de 120.000 nuevos vecinos. Además estamos ejecutando la primera etapa del colector cloacal del oeste para la ciudad de Neuquén que beneficiará a 150.000 vecinos con la construcción de 20 kilómetros de cañerías. Y estamos terminando también las obras del Metrobús Neuquén que mejorarán la experiencia y los tiempos de viaje de 35.000 personas todos los días. Inauguramos también los dos primeros tramos en marzo y la finalización total de la obra está prevista para mayo. Se iluminaron además más de 1.300 kilómetros de la red federal de fibra óptica con 25 nodos conectados, 36 escuelas. La implementación en el gobierno provincial de la gestión documental electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. También allí pudimos avanzar en resolver el problema de la cárcel de Neuquén que era otro tema que estaba pendiente hace mucho. Y pudimos avanzar, como veremos también en la próxima provincia, cuestiones que beneficien las producciones locales. Gracias. Gracias.